Aquí damos vuelta, comandando a los parceros, cumbideros, consoleros, playstationeros, parcereros, remiseros, comandando a mínima avance de los primeros guardados De una sola vez Espectacular ahora Tenemos que ir a hablar con el pibe Exactamente Con el pibe de cantina ¿Por qué le tira al otro, eh? Uh, boludo Espera, vamos a tener que matarnos Matame vos antes, o te mato yo Así vamos con más vida Matame No me duela Voy a entrar a cargo Perfecto Mataste al mosquito ya? Si, no, no, no lo encontré todavía Ja, en la nuca No, defunk Nooo Nooo El terror del fuego La iguana es inmatable en el tobillo Pensar que te quería matar, Henry No 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 Perfecto y estarás capaz de controlar el floreo no es malo, ¿eh? ¿Ves? que un gran ingeniero puede hacer ah, ¿en serio tenías que darle? no, lo desactivé a ver bueno, ¿y ahora? si, una cosa, ¿qué pasó con lo del piloto que no iba a llevar afuera la mierda? ¿te acordás de la misión que nos hizo juntar 20 paquetes para el piloto? si, pero no llegamos a eso todavía ¿y ahora? ¿y ahora tenemos que volver a hacer eso, no? no, nos marcan cosas donde tenemos que ir ahora abajo de todo ¿el ascensor que se hizo grande? exactamente que palpita que palpito ¿se puede tirar por acá? ¿como hace la banca, las minas, las caídas? la verdad que sí, wey y pensá que en algunos juegos morí por menos no, ya empezamos ya ah, capaz que se cortó se cortó, pues se cortó, pues bueno a volver a volver, mi amor a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿y esta parkour? ¿y eso? no, no había nada supongo, pero casi lo descubro, se complicó ahí el parkour donde te palpitas? ah, ya no acá no te podemos tirar, ¿no? okidoki ¿qué pasó? cero lluvia esta vez ¿isla horno? ¿estamos al horno? yo siempre leí la homo, pero bueno nunca le vi la R al principio ¿quieren que quiera la lancha roja o qué? ¿dónde están las tubilleras? ¿no vinieron? qué raro apuntarle el de abajo, gracias un poco de agüita al fin llego sin comer y sin dormir hace 40 días, pero bueno si veo que este arma te marca el personaje ah que no va a venir, ¿no? uy, escucho un corredor de eso corredor explotador nada nada agüita no no y si le tiras a la frente boludo me rompió la cosa de atrás me quipo la carrera no se voy a poder comer a lo tuyo por favor con estilo isla la vendida esta es la de Kovok no Kovok es Kovok no me acuerdo como se llamaba Kovok no era ah Kovok ahí está Kovos 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 en serio no puedo encontrar las cosas en este inventario ¿viste? esta complicado que poco antes ya te llena Kovos veo que haga como es? pase próximo mentime no pero esta me pará ¿verdad que sigo escuchando el corredor ese que explota? hablando del corredor me voy a poner las otras botas ¿buetes? ah no era para este lado ¿y otro? ¿lo vimos acá alguna vez? ¿no o no? bueno el lagazo ese ahora sí ahora sí ah que agarra de a uno ah que bien no sé por qué agarra una planta azul porque ya te la di no sé por qué la tenía bien voy a llenar el stack y listo ¿donde ya morí? no tenemos que buscar calaveras ¿no? no sé vamos a ver vamos a ver qué dicen planta brillante planta brillante planta dorada dice supongo que estará arriba capaz en ese lugar que nos rompimos dice la planta en el refugio y ya se va a hacer la coco el único refugio que hay acá a la derecha ¿no? ¿de acá arriba el de cosa? me miro feo mira como está ese todavía ¿ese ni anduvo en estar desde hace años? ¿o me equivoco? ¿es el que una vez no atacó y quedó ahí? parece que sí pero no los amigas no no ¿es el que no atacó? hay una botella que hay todo sirve ese es el refugio oh, botellas hay uno sentado what? había uno sentado ahí y desapareció las patas ahí apareció de vuelta uno es ah, sí, están las patas ahí qué es esto? y desaparecen las patas sí, viste acá podemos romper acá esta no es la planta? no hay romper ahí no yo lo veo pero lo estoy mantendo Bueno, me voy a cambiar las gotas porque me entiendo huevo lleno, ¿no? Acá hay un tubo al lado. Está subidito. No, 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 no. Bueno, no le quiere pegar el que está al lado, o sea, o sea, porque Jesús es grande y tiene el cuello muy largo y entonces pasa a llegar. ¿Me encontraste? Sí, está en este edificio acá. No sé qué. No sé qué. Oh, Dios. Regular. Vale, sí, a volver, mi amor. A volver. No sé qué. ¿Esto no era, no? No ¡Por Coco! Bueno, para que se pueda hacer la bobina antes de él Ah, necesitamos... ¿Un carrete? Carrete tenemos El tubo de hierro, me parece A ver Yo tengo tubo acampanado Un tubo de hierro ¿Consigue pizza? ¡Ah, no! ¡Un tubo corto! Hijo de puta Me dijo una barra de vidrio No, tubo corto no tengo yo Ahí nomás nos marca la lancha ahora De arriba ¿Se acuerdan serán las misiones de los monos que nos faltan? Bueno, vamos a hacerlas todas Ese no va a buchonear, eh ¿Cuál? ¿Por qué no lo apunta al que está al lado, hermano? ¿Por qué no lo apunta al que está al lado, hermano? Me quedó el boomerang bubeado ¿Te hizo algo mal eso? Sí ¿Qué te hizo? No me gustó el oxígeno que dio ¿Y era necesario pegarle eso? Sí No es buena buchonear Ese también no es buena buchonear ¿No? ¿Tiene algo por acá? ¿Un tubo? Bueno Santa Cachucha ¡Voy a Nablus! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde estamos pegando, boludo? ¿Eh? En la cabeza esa A la cabeza compadre Se nos quedó salida, mor под hay un mono ahí arriba ¿no? si que pide a este? a ver que hice este era el de las 5 calaveras ¿no? ah no la receta del bife a ver a ver a ver ¡Ah! ¿Y qué necesitamos para hacer eso? ¿Qué era lo que pedía? El pescado era No sé No, este pedía el tónico El beef ese Ah, sí, pará El beef 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 ¿Cuál era la planta esa? Ah, por cierto La flor azul Y la roja que tenemos Son para hacer Pociones Así que las podemos tirar nomás Bueno Acuérdate de tener dos poquetas Las azules Ay Green beef Ah, listo Creo que ya tengo todo No Me falta Ah, tengo cosas El otro tanque El que está en horizontal No me acuerdo Tengo justo el de oxígeno Que es el vertical ¿Qué falta? ¿Viste que hay dos tipos de tanque? Ajá Uno que es horizontal y el otro vertical O en la horizontal es it ¿Cómo se llama? Pero lo tengo acá Pumba manual Eso no me da para cosas ¿Para hacer qué? Ah, la concha Que herré de cosas Ah, está bien Era combinar esto con esto Y esto con esto Ahí está Ahí está Tengo aquí Tengo aquí Por ahí se lo hicieron para romper las barricadas en vez de la explosión. Ah, si yo te voy a tirar acá la porquería de esta acá. No, 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 no. No, mira, encima te la di. ¿Supremite una nomás? Sí. Y una nomás, soltala. Ahí está. Bueno, falta hablar con el otro mono. Este sí creo que es el de las calaveras. Ahora, o algo así. Que perdimos uno. El cali. Un juego. Eso. Hola, gigante. Pero que gali está al lado tuyo, hermano. Está al lado tuyo. Encima te estabas tirando al de lejos, boludo. Qué verga que es. Un palo de hierro. Matame. Asesino cruel. Encima agarra lo cual estaba en el piso en vez de revivirte. Encima, avaricioso. Palo de hierro. No, pero necesito el coso corto. Bueno, que necesito justo ahí, acá. Qué verga. No. No. ¿Esta pregunta qué es? La sube. ¡Ajá! ¡No! ¿Qué hay acá? ¿Acá hay algo? No. Bien, ¿cómo viene acá? Está al lado tuyo. Ahí está. Tiene un problema apuntado a este juego. Adentro de todos los problemas, ¿no? ¿Qué tiene? Es psicológico. Sigo sin entender por qué le dan votos positivos. Ah, nada. Está bueno el juego. No, no, no. Te agarra. Esa roja. Esa por sacármela a mí, güey. Pensate que le iba a agarrar yo. Nada que ve. Eso fue apurado. En realidad es la costumbre de agarrar siempre la plata roja, güey. Después me di cuenta y dije, ¿para qué la agarré? Ah, y si las pociones duraran, no sé, minutos. ¿Qué? Una cosa. Pero que te duren 15 segundos, que te joder. ¡Vamos! 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 ¡Buena esa, Milei! ¿se podrá hacer un remate con esto? ah lo mata de uno ah, interesante vamos a la comida me estoy viviendo con esto ¿qué? rompa la vida voy a ir esperando al jugador ah, ¿sí? ah ah afeitar o bobo se matame Ahí es lo tuyo La afeite viste ¿Estamos yendo bien? No Es por acá Y acá hay agüita Encima ahorita pasaste también un agua ¿No lo tomaste? Oh, qué hermoso ¿Sabes qué quiero tomar? Si, la misma mierda Eso Vengan por este pasillo Yo les voy a presentar a mi amiga ¿Eh? Le acabo de ver como atravesó la pared Voy a decir que sí Hay que tener para recargar Vamos a tocar ¿Cómo lleno mi motosierra? Tenía que seleccionarla ¿Es elegible? ¿Es elegible? ¿Es elegible? ¡Ah! Te aparece abajo, ¿no? Ajá ¿Y si yo aprieto la Q también funciona? Bueno Faltan Dos Una vez ¿Eres necesario gastar tanta mano? ¿Cómo mencionaste que te sobra? No va, ahí va No tiene raíz de guaraná ¿Y ginseng no hay? Está pegando algo que no sé qué Debe ser el juez chiquito No, voy a por el árbol Mira, ¿trasqué la espalda? Por supuesto, bajame ahí Es más, ¿se podría decir que hay todo por hoy? Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!